Hoy se inundaron con esta imagen el profesor de superhéroe captando la atención de sus alumnos en momentos tan difíciles donde a los chicos les está costando un poco estar en este tema de las clases virtuales. Profesor, qué gusto poder saludarlos. Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Qué gusto saludar a ustedes y aquí mostrando un poco la imaginación y creatividad que puedo dar a mis estudiantes, dar clases en esta temporada que estamos, en esta cuarentena, en esta época que nos está tocando vivir en la educación también. Así es, profesor. Bueno, los chicos están felices de poder contactar a un superhéroe y recibir la clase virtual. Usted tiene experiencia y ha estado en el Colegio San Ignacio como cinco años y, bueno, la materia de artes plásticas es interesante, es bonita, pero ¿cómo la hacemos a través de una clase virtual? Usted ha logrado captar la atención de los chicos a través de lo que a ellos les gusta, los superhéroes. Lo vemos como Spider-Man, lo hemos visto como muchos, como Batman. ¿Por qué acudió a esto, profesor? A ver, ¿por qué acudió a esta situación? Porque los niños en los momentos están encerrados, son como aves que están encerradas y necesitan una libertad. La libertad para ellos era el colegio, como ellos me indican, poder distraerse, pero ahora tienen que distraerse mediante una pantalla. Y vi la posibilidad de que dar mis clases de artes plásticas mediante un poder de un superhéroe y enseñarles a ellos que las artes también los superhéroes saben. También enseñarles que tienen que cuidarse con esto que estamos pasando, poderles explicar, ser un amigo más, un superhéroe más, mediante una pantalla con ellos, poder guiarlos, guiarlos, porque ven al profesor como una guía. Y eso tiene que renovarse, también tiene que reinventarse, que escuché esta palabra mucho. Y entonces intentarnos para mostrar hacia los niños, para que les dé ese interés, buscar una pantalla y poder darles la educación que estamos dando ahora. Muy bien, en tiempos de crisis es cuando uno puede encontrar una oportunidad. En este caso, viene acá la oportunidad. Usted, más bien que es profesor de arte y plástica, porque tengo entendido que usted mismo se ha hecho los disfraces. Y según la repercusión de los padres de familia, los chicos están esperando con ansias media hora antes las clases con usted. Exactamente, sí. Ya está mi expectativa. Yo siempre desde niño quería ser un superhéroe, o tener amistad con el que venga a darme una clase, un superhéroe. Y por qué no ahora la oportunidad de poderme volver un superhéroe. La única dificultad que he tenido es no poder salir a buscar situaciones, pero la creatividad uno en ese momento se me vino y todos los trajes los estoy haciendo yo. Y ahora ver también que la próxima semana que es superhéroe puedo ponerme. También me personifico, veo cómo somos superhéroes y la clase, cambio, pongo risa, pongo música, pongo más seriedad como Batman, como estoy vestido ahora. Hombre araña, más risas. Deadpool, más risas. Ver ahora la otra semana que voy a poner. Pero darles esa esperanza de poder seguir aprendiendo. Como dije, los profesores ahora en este siglo, en estos momentos tenemos que reinventarnos. Darles la educación de otra forma, que ellos los niños vean por detrás de una pantalla algo nuevo, novedoso, y que podamos seguir educándolos. Bueno, mantener a los alumnos atentos es un gran reto. Usted, sus alumnos son bastante pequeños, sin embargo, usted ha logrado captar la atención de los chicos y obviamente eso yo lo quería destacar, como se ha podido destacar también en un medio de comunicación, en las redes sociales. Y bueno, la lección está dada para muchos porque los colegios han tenido que conectarse mediante aplicaciones tecnológicas para no retrasar el avance académico. Exactamente, tenemos que nos está mostrando que hay avance tecnológico y tenemos que ponernos al pie del avance tecnológico. Me está costando, a muchos colegas tengo que les está costando, me entiendo muy bien todo eso, pero tenemos que ponernos al pie del, como se dice, al pie de todo esto y buscar formas, hay Whatsapp, hay Zoom, hay varias cosas que podemos acceder. Sé que muchos tienen muchas dificultades, pero la educación, hemos sido creados, lo hacemos para ser educadores y tenemos que buscar todos esos medios para ser educadores. Muchas gracias profesor por permitirnos conversar con usted. Los alumnos del profesor Jorge Villaruel del Colegio San Ignacio tienen 9, 10 y 11 años. Es una edad donde los chicos tienden a distraerse fácilmente. Sin embargo, con un poco de creatividad, es que uno ya trata de adaptarse a estos tiempos tecnológicos y acá tienen al profesor superhéroe. Gracias profesor por habernos permitido conectarnos unos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos a mi haber, bienvenidos a mis alumnos. También doy a secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, que también estoy así vestido porque también son jóvenes, pero también quieren ver a un superhéroe y ahora ya he intentado con ellos interactuar y también están resultando. Y también estamos, ellos también se están vistiendo de superhéroes y pueden ver un poco más la educación de otra forma, podemos que puedan buscar eso. Y aquí se me agradece por la entrevista y aquí estoy con un servidor de profesor que puede hacer la educación a todos. Muchas gracias profesor. Espero que esta entrevista también haya inspirado a otros educadores, especialmente en estos tiempos. Muchas gracias. Saludos profesor. Y cuando volvamos a clases, cuando ya toda esta pesadilla termine, yo creo que usted va a tener que ir a las aulas como superhéroe. Va a ser muy difícil apartarse de eso. Exactamente. Sí, tengo que ir como superhéroe, más bien estoy haciendo los trajes. Y bueno, tengo que ir como superhéroe y ponerme delante de una pizarra. Nuevamente voy a mostrar que es un maestro, pero mediante un prototipo también de un superhéroe. No perder esa esencia y mostrarles a todos que los maestros también somos un superhéroe en estos momentos. Y mando saludos a colegas de San Ignacio, a todos mis colegas, a todos los papás y a todos los que llevan, pero ya me tengo que dar las clases y seguir. Hay que seguir. Muchas gracias profesor. Gracias de verdad. Qué lindo conversar con usted. Bueno Luchito, hablábamos de los superhéroes. Los médicos, los profesionales en salud, los trabajadores en salud, las fuerzas armadas, las policías, los periodistas que están en esta labor de llevar información todos los días para que la gente esté informada y se quede en casa. Pero aquí están también otros superhéroes. Los profesores que han tenido que adaptarse a la tecnología han tenido que buscar los mecanismos, la forma de acercar a sus alumnos a las pantallas, captar su atención y ver que todo es posible. Todo es posible Jimena cuando se utiliza las redes sociales, cuando se utiliza la tecnología y se puede utilizar usando la creatividad y puede ser de mucho beneficio. El profe Jorge Villarreal, un abrazo para él también, es muy interesante. Yo hubiese querido tener un profesor en secundaria que se vista de mi superhéroe favorito, Jimena. Bueno, has aprendido tal vez mucho mejor. Pero bueno, la iniciativa de él y varios otros profesores que seguro también lo están haciendo en el país. Muchas gracias, Luchito. Saludos también a todos nuestros superhéroes, que son los niños, que tienen que quedarse encerrados en esta cuarentena y para ellos es más difícil por ese espíritu que tienen los pequeños. Muchas gracias, Luchito. Hemos cerrado con una nota positiva en este primer bloque del Jaque Mate. Usted ya se queda con más entrevistas.